A los dioses Comienza Los espartanos van rumbo a la victoria Primer daño Cominación total Cominación total Cominación total Cominación total Cominación total Los dioses han intervenido Cominación total 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 ¡No! ¡No! ¡Muere! Refina tus habilidades en batalla. Faltan dos mil favores. ¡No! Asistido. Asistido. ¡Brutal! No defraudes al Olimpo Faltan 500 favores Tu influencia crece por toda Grecia